El presidente el día de ayer en una entrevista internacional señaló que él estaba aprendiendo todavía dentro de su gestión. ¿Cuánto tiempo más considera usted que es necesario para que el presidente Pedro Castillo continúe bajo esta dinámica de aprendizaje para que finalmente encontremos logros en esta gestión que ya tiene seis meses y que por cierto tiene varios cuestionamientos? Miren, yo creo que los logros del gobierno del presidente Castillo están allí. Y por eso yo les digo a ustedes, prensa, ayúdennos a informar aquel trabajo arduo que venimos realizando desde el gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo creo que el presidente Pedro Castillo cuando dijo que está aprendiendo, es una forma de decir que nadie nace para ser presidente. El presidente Pedro Castillo, todo el mundo sabe, no es novedad. Él es un maestro rural, viene de chota de puña y el pueblo peruano le ha otorgado la confianza para ser cinco años el presidente constitucional. Y lo que a mí sí me alegra del presidente y de esa entrevista con ese canal internacional es la sencillez y la naturaleza, la naturalidad con la que... Gracias. 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 Gracias.